Y que como se vende Y que como se vende Y regresas a sueños que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una saturida a mis salidas La cima de un beso en un encuentro suicida Su fuente de energía que activa mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hoy la incendía Tiene fuerza en cispas, quien quema transistores Y que de lo que hay en sí, que enciende sus potores Chequea como se maneja Chequea como se maneja Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Te encendía Con la sangre hay prendía Hoy no quieres ver la luz del día No trago mucho en esta noche anda perdía Su citado el sol no tengo calentándose Esta vez su frecuencia está asintiéndose Su turista puede correr al intercortándose Robótica en la pista está diciéndose Salga la marispa bailar una viburía Chequea como se maneja 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 Soy un brinco suicida, soy fuente de energía Cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle Cuando va a incendiar Quiere de tu esa chispa, que te matan sus coles Y bebe tu relixir, que enciende sus colores Se ha caído de la historia, la vida, la vida Chequea como se ven Chequea como se ven Chequea como se ven Chequea como se ven Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Big up, big up, this is stick up, stick up We taking over like this is my blood